Que hoy no me apetece grabar los vídeos sola, así que vamos a llamar a alguien para que me ayude. ¡Hola! Bueno, pues hoy tengo invitada, ella es Ana Mer y es una amiga mía del cole de toda la vida. Exacto. Y de eso vamos a hablaros hoy, ¿no? Pues sí, podríamos hablar de eso y contaros un poquito el tipo de colegio en el que nosotras estudiamos, porque es un poco diferente al resto de colegios que a lo mejor a los que a lo mejor habéis sido vosotras, o a lo mejor no. Hemos estado en un colegio de niñas, solo de niñas, no había chicos. Así que os vamos a contar un poquito cómo hemos vivido esa experiencia, si ha sido buena, mala, cuáles han sido un poco las ventajas, desventajas y historias. Y alguna historia graciosilla. A ver, a ver qué os contamos. Alguna curiosidad. Antes estaba en un colegio mixto, entonces no había vivido lo que era eso de estar solo rodeada de chicas. Así que nada, ¿tú te acuerdas de cuando entré yo? Pues sí me acuerdo, porque recuerdo que era quinto de primaria, yo había empezado el año anterior. Ah, ¿tú en cuarto? Claro, yo solamente empecé en cuarto. A mí me había pasado lo mismo que a ti, yo había estado en un par de colegios públicos de niños y niñas por igual, y entonces mis padres decidieron que este colegio, bueno, que tenía muy buena... Bueno, que la gente hablaba muy bien de él, decidieron que me iban a mandar al colegio de niñas. O sea, al principio a mí me parecía un poco raro, entonces seguramente te pasó a ti lo mismo. A mí igual, porque era como llevaba toda la vida en un colegio con niños, desde Parculito, y era como... De niñas, ¿por qué? Porque yo jugaba hasta el fútbol con niños, o sea que yo estaba todo el día con ellos. Claro, y a mí me pasaba lo mismo, tenías amigos niños, amigas niñas, y yo qué sé, la verdad es que yo de pequeña era un poco... un poco niño también. ¿Cómo que...? Yo también, yo iba con la coleta bajilla, no quería ni lazos ni vestidos, y nada, cada vez que mis madres o mis hermanos me decían, ponte el vestido y el lazo, y yo... No, no, yo iba igual, con los tenis, con los pantalones cortos, las camisetas cortas, la coleta, siempre coleta. No, yo era completamente una... ¿cómo se dice eso en español? Es que esta es la que vive en Irlanda, que os lo dije en el videoblog de la voz de mi amiga Marillé, que si no habéis visto os lo dejaré por ahí arriba. Es que no me acuerdo de muchas palabras en español, pero es como... Que se la olvida, que preguntó se la olvida lo bueno, oye. Es que me sale en inglés, pero no me sale en español. A ver, dilo en inglés. Tom boy. ¿Cómo se dice eso en español? Como... Eso digo yo. Un poco marimacho, un poco marimacho. Ah, vale. Eso es lo que yo quería decir. Vale, vale. Yo era un poco marimacho, de hecho, lo fui hasta bien entrada a mi... De hecho, ya era mayor. Vale. Ya, ya mayor. Ya casi capturé a niños, ya que sí. Sí, ya hace poco empecé a ponerme balas por primera vez. No, pero sí que es verdad que me sentía más cómoda en la ropa del chico, porque no se te veía nada, por lo típico de que eres pequeña y no se te veía nada. Y yo venía del típico colegio de mixto y tal, la verdad es que era un poco brutilla y eso, era un poco marimacho, como ya he explicado. Y de repente pues me metieron a un colegio de niñas. Yo recuerdo todavía el día que trajeron un folleto y me dijeron, mira, este es el colegio que hemos ido a ver hoy para que te vayas el año que viene. Y yo la verdad es que al principio, pues como cualquier persona, te da un poco de susto cambiar porque es lo que conoces y no... Y es un poco difícil cambiar cuando eres tan pequeño también... Pues la verdad es que yo tenía 8 para 9 años, o sea que yo ya había afianzado mi grupo de amigos. Y te pasaría a ti lo mismo. A mí igual, yo no quería irme ni de coña, o sea, a mí me dijeron que me tenía que cambiar y eso suponía un cambio de amistad, de encima solo niñas y de todo, que yo decía... Exacto. Encima, aquel colegio era como para nosotros de pijos, de pijillas. Sí, porque... Entonces era como allí para pijas, no, no, y no quería irme, tenía cero ganas. Exacto, exacto. Pero bueno, luego todo cambió. Bueno, la verdad es que luego está muy bien, claramente, ahora os contaremos más, pero sí que es verdad que al principio fue un poco un shock. Y recuerdo la primera vez que fui a la colegia a visitarlo porque primero lo fueron a visitar a mis padres. Me recibieron de forma tan positiva y cuando dije, entonces no va a ser tan raro, vale, voy a dejar con mis amigos toda la vida, pero esta gente parece muy divertida. Y de hecho entré en cuarto de primaria y me acuerdo un montón de cosas de mi primer año. Pero también me acuerdo de que en quinto entraron, creo que entrasteis cuatro nuevas. Joder, tía, que no me puedo creer que tú te acuerdas de eso, tío. Me acuerdo un montón. Porque vamos, por decirte... Tío, te juro que yo tengo súper buena memoria, que muchas veces estoy recordando a la gente cosas que no se acuerda. Pero concretamente de eso, no, no me acuerdo. Me acuerdo que entrasteis como... ¿Y te acuerdas de quién entró conmigo? Creo que sí. ¿Quién? No. Me acuerdo de cuando entraste tú. Hostia, tía. A mí lo que sí me hizo súper raro fue el tema del uniforme. Porque claro, acostumbrar a ponerme lo que me diera la gana o lo que me dejaban mis padres ponerme, tener que vestirme todos los días con la falda de cuadritos, con los calcetines altos y con el jersey, pues se me hizo un poco rollo. El polo. Ahora, cuando llegaba el fin de semana me encantaba. Además que siempre me ponía en una libretita, me ponían look del sábado, look del domingo y me ponía la que me iba a poner ese fin de. Ya estabas empezando a dar pinitos en el mundo de la moda. Sí, me voy a pasar loca, vaya. Bueno, aparte de que sea un colegio de niñas, lo raro y el por qué hacemos esto también es un poco por el tema del Opus Dei. Porque nuestro colegio, aparte de ser solo de niñas, también era religioso y encima era del Opus Dei. El motivo por el que queríamos contaros un poquito sobre este tipo de escuelas es porque, bueno, por lo menos a mí me ha pasado que he tenido muchas conversaciones en cuanto a esto con gente con la que luego me he encontrado en la vida, tanto en la universidad como ahora en el mundo laboral. Y gente con la que me rodeo que evidentemente no ha tenido una educación de este estilo y pues hay muchos mitos y hay muchas invenciones que también se han generado. Sí, porque algunas también son exageradas. Claro. Otras sí que son verdad pero hay otras que también es como... Que no tienen mucho sentido. Que no tienen mucho sentido. Yo sé, en un convento tampoco. Sí, exacto. ¿Sabes? Entonces pues quiero que es bastante interesante, a lo mejor esto es algo que os gustaría tener en cuenta y que por estos mitos que os han pasado por la mente y de los que ahora os vamos a comentar, ¿Estáis pensando en no hacerlo cuando quizás es una buena opción? También te digo que no siempre es una buena opción porque yo, por ejemplo, en mi caso, si te hubiese que meter a mis hijos en un colegio, sí que optaría por hacer un colegio mixto. A día de hoy, ¿eh? No sé, en un futuro. Pero a pesar de que haya tenido una experiencia buena, creo que lo metería en un colegio mixto. Ahora os explicaremos un poquito los motivos de qué vamos opinando porque ambas opciones están bien, o sea, realmente son las vivencias de cada una. Bueno, ya os iremos contando. Bueno, vamos a empezar con el tema del largo de la falda. La verdad que se fijaban mucho que tenía que estar por debajo de las rodillas, ¿no? O sea, no podía estar por encima de las rodillas y tenía que estar siempre como por debajo. Y nosotras éramos de las que nos lo subíamos. Nos gustaba un poquito gordita, o sea, un poquito por encima de las rodillas, una cosa normal. Pero venían y nos revisaban clase por clase el largo de la falda. Sí, es verdad. A ver, yo tengo que decir que personalmente, quizás porque es verdad que yo era un poco macho pingo. Macho pingo. A ver, que se está poniendo macho pingo y aquí parece, a ver. No, pero es verdad que yo nunca me la he remangado porque no... No, pero porque anojó tu largo. Era bueno. Es que era depende del largo. Era porque me daba un poquito igual. Entonces, como no... Bueno, porque tú pasabas. Personalmente, claro, yo pasaba y yo me daba igual, la verdad, sinceramente, mientras no fuera muy larga. No, en mi caso, por ejemplo, mi falda era normal, era como por encima de la rodilla, pero no era exageradamente por encima de la rodilla. Bueno, pero eso es algo normal. O sea, lo que nos obligaba era por debajo de la rodilla, que eso ya era lo raro, en plan mojada total. Sí. Y la chaqueta tenía que ser negra o azul o oscura. Pero era un rollo, porque si yo quería para ir a la calle los fines de semana un abrigo super guay y rosa, pues ya era como, no, te tenemos que comprar un azúcar al cole para que te valga para el cole. Para que te valga para todo. Me jodida. Sí, sí. No podía ir ya a la moda. Yo tengo que decir que el tema del uniforme al principio fue algo que no me hacía mucha gracia y durante muchos años me quejé, pero luego ya lo acepté y bien. Lo echo de menos en ese momento, lo agradecí cuando lo tenía porque no tenía que preocuparme por la mañana, sabía exactamente lo que me tenía que poner, dormida me lo ponía, me vestía igual. Cuando vine al trabajo todos los días tenés que pensar en algo nuevo y combinarlo diferente y no repetir los mismos pantalones o lo que sea. Es un rollo y muchas veces echo de menos el poder tener un uniforme. Que yo realmente no volvería al uniforme, pero sí me gustaría tener la opción para el día que no quisiera elegir, decir, ah, pues me pongo el uniforme, o sea, es como el comodín. Cuando no te apetece elegir tienes el uniforme y cuando no, pues con tu ropa de calle, eso sería como lo ideal. Sería general. Para mí es lo ideal. Yo creo que elegiría siempre el uniforme por pereza máxima. Pero porque a mí me gusta mucho la moda. Otra cosa con la que eran estrictas, las profesoras, porque eran todas profesoras, era con el tema de las uñas. Las uñas no podían estar pintadas. Es verdad. De hecho, no había mucha gente que se las pintara, yo creo que no se estilaba tanto. Es verdad, es que creo que no hubo tanto como ahora de las uñas pintadas, era como que la gente iba... O sea, eran malas pulseras. ¿No te acuerdas que llevábamos como las pulseras hasta aquí? O sea, llevábamos todo esto de pulsera y eso sí que nos lo prohibían. No sé por qué. ¿Nos prohibían las pulseras? Yo lo juro, tío. Tampoco nos dejaban ponernos pendientes así largos. Ah, piercing. Ah, no. ¿Piercing? ¿No te acuerdas que tenían que ser pegados a la oreja? O sea, tenían que estar en la oreja. Tía, eso no lo acuerdo yo. Pero sí, esa era otra de las prohibiciones que teníamos, la de los pendientes largos. Y bueno, hablando ya de prohibiciones así un poquito más fuertes, era, por ejemplo, que cuando venía un hombre, por ejemplo, se había roto algo en el cole y venía para arreglar, yo que sé, una ventana o lo que fuera. Os juro que nos cerraban el pasillo por donde iba a pasar ese hombre. O sea, eso era verdad. ¿No te acuerdas que ponían unas sillas? ¿Qué? ¿No te acuerdas? O sea, se liaba una en el cole, es decir, estábamos en clase o en el recreo o algo y era como que se cerraba un pasillo y se ponía como una silla en la entrada del pasillo. Y ahora era como, no, por aquí no podéis pasar. Y luego nos enterábamos que era porque había venido un tío de mantenimiento de no sé qué y no lo podíamos ver. A ver, no me extraña, es muy raro. O sea, era un poco raro. Había unos cuantos hombres a los que sí se les permitía estar en el colegio. Ah, bueno, sí, es verdad. Pero vamos, que es más santo que ellos, tío. Bueno, peores cosas, se escuchan cosas muy horribles por ahí. Es verdad, lo refiero, a ver. ¿De qué hombre nos podemos encontrar en el colegio? ¿Vosotros qué creéis? Pues a ver, si tenemos un colegio religioso del Opus Dei, el cura. Tenemos cura, señoras, tenemos cura. Y además había dos siempre porque evidentemente tenían que hacer los turnos y tal. Y teníamos una capilla. Cada vez que nos queríamos librar de alguna clase era la típica excusa perfecta para confesarse. Por eso que de repente llegaba la orden de que podíamos confesarnos, que en ese momento el cura estaba confesando a gente, y quien quisiese podía ir a limpiar sus pecados. Que ya ves tú, los pecados de aquella época. O sea, tenías un examen de conciencia en el que te ponía como si fuera pecado respirar. Porque si sacamos una hojita de esta del libro de confesiones de arrepentimiento, dice, coño, en aquella época parecía que era un pecado mortal, y ahora lo lees y dices, coño, ¿esto era un pecado? Yo no me confieso desde el colegio, y me da miedo lo que puede salir de una confesión si yo me confieso ahora. Pero escúchame, que eso es otro debate que ya dejaremos para otro vídeo si quieres, porque yo de eso también tengo cosas que opinar. Que venían a avisarnos que se podía confesar en ese momento, y todo el mundo levantando la mano que quería confesarse, porque así podías aprovechar y perderte la clase. Porque a lo mejor había geografía, y era como, pues no tengo ganas de aprenderme ahora los ríos ni las montañas, ¿sabes? Era como, me voy de aquí. De eso es pecado. Bueno, eso, entonces había dos curas. ¿Don José era el del pelo ganoso o era el jovenzuelo este? Don José era el guapo. Porque había uno que era guapo. ¿Guapo? ¡Era guapo! Era guapo, era un cura, pero oye, un cura es un hombre, y a mí me parecía muy bueno lo que era ahora pensando. A la vez se nota que en el colegio no había hombres ni tíos ni niños ni nada, porque vamos... Eso puede pasar. Bueno. Pero yo recuerdo que este chico, bueno, este hombre, era muy pausado, siempre era muy cura, evidentemente. Muy cura, hombre, no va a ser yugolado. Creo que era él y un tal Don Francisco, que era uno con el pelo ganoso. Ah, sí, que era muy buena gente también. Hablando de hombres, aparte de los curas estaba el de mantenimiento, ¿de eso te acuerdas? Sí, pero no me acuerdo de su nombre. Como podéis comprobar es un poco extraño tener en el colegio una capilla, y de hecho, aparte de las confesiones, que teníamos siempre horas de confesión, creo que todas las semanas también teníamos que ir a misa. Y luego teníamos lo de la plática esa, ¿no? Sí, la plática que era una sesión en conjunto de toda la clase con el sacerdote. Yo quería recordar que él venía con una historia, te leía algo que era de alguna forma inspirador o te enseñaba algo, una historia como una especie de moraleja o algo así. Y a veces está relacionada a lo religioso, pero a veces no necesariamente. A veces te hablaba de superaciones y de miedos y de cosas así. De ahí se generaba un debate, pero la verdad es que solía hablar el sacerdote más. ¿Hasta qué curso lo estuvimos haciendo? Hasta cuarto de eso, creo. ¿Hasta cuarto de eso? ¿Tú nos pláticas? Y luego ya, bachiller, creo que nos dejaron tranquila, ya porque teníamos mucho gusto. Mira, qué muchas pláticas. Pero yo creo que sí, ¿eh? Ah, y por cierto, teníamos en nuestra clase una chica que era musulmana que nos obligaba a estudiar religión. Claro, en nuestra clase no todo el mundo era religioso, pero no se les obligaba a estudiar religión. Es verdad, eso también es bueno porque si no perteneces a ese tipo de religión no te obligan a tenerla que estudiar o yo qué sé. De hecho, yo me acuerdo lo que hacía. Yo creo que ya se quedaba haciendo los deberes. Por razón sacaba nueve la tía. Imagino que la otra persona, la otra chica que había en la otra clase, que era judía, pues hacía algo parecido. Sí que es verdad que teníamos muchas opciones a aprender y la religión formaba parte de nuestra semana de diferente forma. Ellos, como colegio religioso, nos decían las niñas que teníamos que ir los domingos a misa. Pero aparte de esa hora, esa misa en el fin de semana, ¿te acuerdas de que teníamos una hora de misa? Bueno, teníamos una misa a la semana obligatoria. Sí, eso es una hora a la semana de misa obligatoria, eso sí, cien por cien. Pero luego aparte creo recordar que también todos los días a tal hora había una misa. Y tú podías ir porque eran horarios de recreo. Entonces quien quería podía ir a misa. Ah, sí, es verdad. Yo creo que sí. Y luego éramos monaguilla, ¿tú? ¿Te acuerdas? Ah, sí, es verdad. Que yo nunca quería ser. O sea, era lo típico que me encantaba hacerlo, pero luego me moría la vergüenza, entonces era como que nunca quería hacerlo. Sí, teníamos la que cogía la patena. Es verdad. Hostia, tía, me acuerdo los nombres de ellos. Estaba la que abría la puerta. ¿Luego qué era? Luego estaba la que cogía, pues cuando te van a dar el cuerpo de Cristo, que es cuando te dan el pan, este... La ostra. La ostra. La ostra. La ostra. Cuando te dan la ostra. Yo, religiosa. Madre mía. En un colegio del Opus, yo. Nunca. Nunca. La ostra. Y entonces había una niña que tenía una bandeja, bueno, para coger si se caía el cuerpo de Cristo. Para que no cayese ni un pedacito. Que ya ves tú, eso no se caía nada. No era nada, porque se parece como al pan del cucurucho. Entonces el cura venía, entonces la niña esta tenía que poner la bandeja como justo debajo del momento... Sí, era como la bandeja aquí y yo así. Claro. Nos estamos desviando ya, nos estamos desviando. Bueno, imaginaos que yo soy don José, no soy tan guapa, pero... Imaginaos que soy don José y que estoy en la misa y acabo de, pues, consagrar el pan y el vino. El vino me lo he tomado. Y yo estaba metiendo mucho en el papel. El vino me lo he tomado. En vez de la ostra tendríamos que haber traído el vino. Sí. Porque si no, no podemos hacerlo bien. Entonces el cura siempre dice, cuerpo de Cristo. Amén. No, a mí en la mano. ¡Uh! Claro, porque también se podía poner en la mano. Podría o tomártela directamente o poner en la mano. También estaba la de la campana. Lo malo de eso es que cuando te daba un pecho a reír y porque... ¡Uy, tío! Te entraba la risa. Cuando estabas en la misa, específicamente, es un momento muy serio, pues... Y es como que... Te reías de cualquier tontería y como sabías que no te podías reír, pues ya te reías más. Las profesoras de atrás se fijaban hasta en si te temblaba el pecho de reírte. O sea, era una cosa... Y luego decían, es que sabes reírte tal, te echaban la bronca. Es verdad, te regañaban como la liaras allí, bueno... Bueno, hablando del tema de la iglesia, la misa y tal, ¿qué otra cosa nos hacían con el tema del Opus? Que no nos dejaban ver ni leer ni saber nada de aquel tema. El libro del código da Vinci. Sí, cuando el boom del código da Vinci, que salió en la película, el libro y todo. Exacto. Era como que llegó la profesora y era como, no podéis leerlo. El código da Vinci no se puede leer ni ver la película y nos quedamos todas. A lo mejor ya la habíamos visto. Ya la habíamos visto y encima decíamos, ¿por qué no la voy a ver? Yo creo que está un poco relacionado con el tema de las flagelaciones del... Bueno, siendo ese uno de los motivos creo, porque la verdad es que yo personalmente no me leí el libro y la peli la vi una vez, pero tampoco es que me enterara muy bien, porque ya era pequeña. Pero sí que es verdad que me acuerdo que es una imagen bastante impactante. Como hay uno de ellos, uno de los personajes, se autoflagela porque hace algo mal o porque no consigue algo. Que es como un extremo del Opus Dei, pero evidentemente nosotras en el colegio no hemos visto eso. No se nos ha pedido que hagamos eso, no lo hemos hecho. No, para nada. O sea, ni... No hay nada para hacer eso allí, o sea, no había ninguna sala con látigos ni nada de eso. Ni veíamos a nuestros curas o lo que sea con heridas ni cosas... Nada, nunca. Entonces eso sí que es un extremo. Eso sería gente extremista. Exacto. Porque eso también existirá, pero bueno... Totalmente, claro. Entonces, en ese... Bueno, no sé si es en la novela o solamente en la película, sí que aparece una parte en la que hay un personaje en el que hace eso. Pero no nos representaba a nosotros como el colegio. No, no, no. Entonces es posible que quizás por eso no nos dejaban verlo. No sé, es mi... Igual es eso. Yo creo que sí, que seguramente los tiros irían por ahí. Puede ser. Como queda una mala imagen de Opus Dei y realmente lo que nosotros vivimos no se asemeja a eso. Pero bueno, que aún así tampoco te tienen que prohibir que no leas un libro o que no veas una película. Que nos dejen libremente, que es que tampoco es... Exacto. No sé. Sí, porque luego al fin y al cabo es tu decisión. Aparte de eso, la profesora que nos lo dijo era lo de numeraria o supernumeraria. Faba, la que era supernumeraria. S-N, supernumeraria. Y la numeraria. Y una de ellas como que tenía que tener un montón de hijos y otra... Bueno, tenía que tener un montón de hijos, no, que las utilizaban medios porque eso era así, tenía que ser natural. Y luego la que no tenía ni pareja ni hijos, es decir, que tenía que estar soltera. Devotadios, sin ser monja pero... Exactamente, no era monja pero era devota. Y luego estaba la gente católica normal y corriente con nosotras. Sí, o no, o a lo mejor simplemente eran profesores. O nada, o incluso ateas. Ateas sin decirlo porque como dijesen que eran ateas, no le iban a un trato. Podría ser un problema. O sea que más de una se callaría. Segura. ¿Para qué vamos a engañarnos? Hombre, el trabajo es de trabajo. Alguna serie notaba que no era... Que no. Claro. Lo que pasa, que eso... El tema de las flagelaciones y todo eso, y los mitos sobre el Opus Dei, o por lo menos los mitos sobre el Opus Dei en el tema de la educación, es algo que seguramente a ti te haya pasado también. Que ha salido, que gente que no está relacionada con colegios, o que no han crecido en colegios así, o que no están muy relacionadas con la religión. Me han dicho, oye, y eso, y tú lo has hecho y tal, y eso significa que vas a esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. La gente viene y te pregunta y es como... parece que vienen de un convento. Entonces todo es como súper dramático, en plan, hostia, el Opus Dei, todas monjas, todas... Entonces digo, a ver, no, o sea, tampoco nos hemos enterado. Quiero decir, que realmente que sí, que ha tenido cosas en plan de... Cierra el pasillo porque viene alguien, o hay que rezar, hay que ir a misa, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, esto no lo podéis leer, esto tal... Son pequeñas cositas, pero que tampoco a día de hoy nos ha afectado de ninguna manera y hemos vivido normal, la verdad. O sea, no ha sido nada traumático, ni de hecho, desde mi clase, la mayoría no se ha convertido en monja, ni opusina, ni nada. O sea, hemos sido todas católicas o ateas, algunas se han tirado por el lado de no creer en esto, y otras que sí continuamos creyendo en eso. Ahora ya, que sean más o menos practicantes, otra cosa. Exacto, no es tan exagerado. Para una persona que no sea religiosa o que sea de una religión completamente diferente, si te están metiendo constantemente el tema de la religión por todas partes, o que están constantemente haciendo alusiones a la religión, etc., sería muy difícil estudiar ahí, porque es contrario, es contrario a lo que tú conoces y a lo que te están influyendo tus padres, o con lo que has crecido, y puede llegar a ser cansado, pero sin embargo hay gente allí que está estudiando allí, que no es parte de esta religión, Exactamente. Y porque es de otra o porque no es de ninguna, y aun así es una experiencia agradable porque no es... No es invasivo, no es... Exactamente. Ni agresivo. Que se puede convivir. Otra de las cosas que me ha dicho Creciendo, cuando a lo mejor les he contado a mis amigas o a mis amigos que estudiaban en un colegio de niñas, es... Ah, pues eso significa que te gustan las mujeres, ¿no? Ah bueno, eso es otro tema. Está ese tema y el de que si no eres una suelta, porque estás desesperada por no ver a chicos. Sí, también. O sea, están ahí los dos por igual, ¿no? Exacto. O eres una cosa o eres otra, vamos, que normal no... No se puede ser. Y claro, entonces es importante recordarle a esta gente que o bien por hacer la broma o por falta de conocimiento, decirles, bueno, mi orientación sexual es la mía dependiendo de mí misma y de cómo yo crezco y de muchos otros hechos influyentes en mi vida Ya ves. Que por estar en un colegio de chicas. Exactamente, no tiene nada que ver, o sea, es que... Y si eres más suelta o no, porque te gusta más eso, te gusta menos... Exactamente, o sea, al final todos somos como somos y no... Bueno, que eso es un típico mito que dicen porque tienen que decir, tienen que hablar. Pero vamos, que no, es que es un poco asurdo. Que como hoy en día se dice todo. Eso depende de tu estilo y de ti misma y de... Sí, que vamos, que no estás condicionada por el hecho de estar en un colegio de que te gusten las chicas o, por ejemplo, los chicos que te gusten los chicos pero estás rodeado de chicos o chicas o que no. Exacto. Y luego el que seas una suelta o puedes, a ver, quien es una suelta es una suelta aquí en un colegio de chicas y en un colegio de chicos. Vamos, que eso no... Es el estilo de cada uno. Es suelta compararlo, la verdad. Y el tema de crecer en un colegio solamente con niñas. Hay gente a la que le ha podido influenciar a la hora de relacionarse con gente joven o del género opuesto. Y hay gente a la que no. Exactamente, eso también. Pero en este caso sí que te condiciona un poco el haber estado en un colegio de chicas. Igual que el otro no te condiciona, los otros dos motivos que hemos dicho, este sí. O sea, te puede condicionar o no, dependiendo de tu personalidad o de como sea. Yo, por ejemplo, en mi caso, sí que me ha pasado que sí me perjudico. Yo me lo he notado. Porque yo, por ejemplo, cuando vine de un colegio mixto, yo me relacionaba con los chicos súper bien. O sea, he estado todo el día con ellos. Luego, de repente, por circunstancias de la vida, también con los chicos que yo me relacionaba fuera del colegio. O sea, me mudé y ya es como que perdí el contacto. Y ya es como que no tenía amigos, en plan del género opuesto. Entonces, como que entre que no tenía hermanos, no tenía primos, no tenía vecinos... En plan, alrededor como que mi círculo social era más... era todo el rato mis amigas. Entonces, es verdad que a mí luego, cuando fui creciendo, pues me costó mucho el relacionarme con los chicos. Era como que lo veía un poco raro, porque al no tener contacto con ellos es como que se te hace raro. ¿A mí no? ¿Tú has vivido eso a ti, no? ¿Tú también has tenido hermanos? Sí, he tenido amigos en los campamentos de verano. Ah, por ejemplo, yo no iba a campamentos de verano y... Claro. O sea, aquí sí que he tenido vecinos y demás y me relacionaba con ellos, pero eran más pequeños. Entonces, al ser más pequeño es como que, bueno, si era chico no pasa nada. Pero como fuera de mi edad o más mayor era como que me imponía, no sé. Y la verdad que no sé, o sea, no sé por qué me perjudicó. Yo creo que es como el hecho de no estar acostumbrada, como que... Sí, puede ser algo de personalidad también, que simplemente... Sí, eso por supuesto, que mi personalidad... A lo mejor eres más tímida. Eso sí, yo de por sí... Joder, yo antes era tímida, ¿te acuerdas? O sea, yo no hablaba... Vamos, ya podía venir una amiga tuya y yo en plan callao. Porque, entonces imagínate, si me pasaba ya con niñas, la donde me costaba porque yo era súper tímida, pues imagínate hablar con un chico. Me costaba mucho más porque yo qué sé, es como que... Sí. A mí me afectó. Y luego gente de nuestro grupo de amigas también, he tenido esa conversación con ellas y hay gente como Anamer que no le ha afectado. Pues eso, por ejemplo, porque ha tenido en su círculo los fines de semana pues más contacto con chicos o lo que sea. Y otras como yo que sí les ha costado más. Que luego al final, oye, vas creciendo, te vas a la universidad, te relacionas con chicos... O sea, hablo de amistades, obviamente. En plan, temas de amistades o de lo que sea. Cuando ya empiezas a crecer... Bueno, antes de ir a la universidad, obviamente el grupito de la pandilla de los fines de semana. Cuando empezamos a salir... Por ejemplo, nosotros nos juntábamos con el colegio de chicos. Entonces había un colegio de chicos también en nuestra ciudad y cuando íbamos creciendo nos juntábamos. Estábamos los chicos y las chicas, nos juntábamos. Entonces ahí yo empecé a relacionarme con los chicos, pero me daba mucha vergüenza. Pero bueno, ahí empecé a cambiar un poco la cosa y empecé a ir soltándome. Y ya todo para arriba, porque ya es la vida real. A día de hoy no tengo ningún problema en relacionarme con alguien. Pero bueno, lo mío me ha costado de ese cambio, de estar años solo con chicas, a ir relacionándome poco a poco en mi vida normal. Es algo a tener en cuenta si alguien está pensando en cambiar de colegio o llevar a sus hijos al colegio solamente de género, de chicas o de chicos. Pero también depende de la educación que le des o lo que hagan fuera del colegio, el tipo de gente con la que se junte. Y también depende de la personalidad de cada uno. Porque si eres un poco más echado para adelante, te va a dar igual si eres chico o chica o cualquier relaciones fuera del colegio. Pero sí que es verdad que si eres una persona más tímida, pues evidentemente construyes confianza en cuanto a ese tipo de personas. Y sin querer ver reflejado a la gente con la que tú ya te juntas en esa gente nueva. Y si no se parecen, pues es como un poco un shock también. Pero no necesariamente tiene que ser grave. Es la personalidad de cada uno y también las circunstancias. El hecho de estar solamente con chicas me ayudaba a tener conversaciones más abiertas. Sobre todo cuando empiezas a desarrollarte, que si te crece el pecho o te viene la regla. O cuando te venía el periodo. Cuando te venía la regla, pues empezabas a tener estas conversaciones de forma bastante abierta. Y a mí me hacía sentir muy a gusto. Sí, bueno, el hecho de que te sientas comprendida porque está en la misma situación que tú. Te da un poco la libertad de poder expresarte o de que empatizaran contigo porque sabían lo que estabas pasando. Entonces es un poco el tema. Que tampoco te tenías que esconder porque a lo mejor con chicos, pues en aquella época, te acaba de llegar la regla, pues te daría más vergüenza comentarlo con un chico. O que el chico te escuche o que te vaya a coger la compresa. Son típicas cosas que a lo mejor nos dan más vergüenza. Porque a día de hoy no puede llegar a pasar. Tú en el trabajo, por ejemplo, no vas con la compresa al aire y te van viendo que te vas al baño. O sea, te la escondes. Claro. Pues, por ejemplo, en clase igual. En clase, imagino que con chicos te esconderías la compresa al campo o lo que sea y aquí no. Sí que había un sentimiento más de comprensión, como dice Lorena, y de empatía. Y si te dolía la barriga por el motivo que fuera, pues podías decirlo abiertamente. O si te faltaba algo y necesitabas algo de una compañera, podías abiertamente preguntarle a cualquiera. Nadie te iba a decir, que tienes tal, lo que tienes cual, porque ellas saben que lo tienen. Hombre, he de reconocer que al principio sí que hubo un poco de lío con eso. O sea, con alguna. O sea, no con tus amigas, sino con el resto. Pues eso, con gente que era de tu clase y eran compañeras. Que siempre estaba la típica quisquillosa que daba por saco. Y sí que es verdad que a veces se armaba un poco la situación. Por ejemplo, a una compañera que manchó toda la silla y se lió un poco porque era como, ostras, no sé quién le ha venido a la regla. A veces también no todo es tan bonito. O sea, que lo estamos poniendo así un poco como que nos sentimos cómodas y tal. Pero bueno, depende un poco de qué. Que sí, que dentro de... Si tenemos que elegir clase con chicos o clase con chicas en estas circunstancias, pues obviamente decimos clase de chicas. Porque no nos gustaría a lo mejor que un chico nos viese manchar la silla. Pero fuera de eso, pues bien. Robamos chocolate. Sí, cuando podíamos... En un colegio del Opus, robando chocolate. Sí, había unas tabletitas así como muy pequeñas de Nestlé de chocolate. Y a veces, si tenías suerte, te la daba una profesora o una cocinera. Que no nos sentimos orgullosas, pero en realidad era un robo piadoso. Las cosas como son, a ver, tampoco... Tampoco robamos nada. El único que hemos robado en nuestra vida es un chocolatillo. Seguro que luego nos confesábamos de haber robado el chocolate. Es verdad, si encima éramos muy apañadas y decíamos el cura, mira, es que hemos ido y hemos cogido los chocolates. Pero ya ves tú, eso lo hacía todo el colegio. Ya te digo, todas las niñas de diferentes cursos, como que se iban turnando a los recreos para... para pillar el cacho. Para pillar un poco de chocolate. Ya ves tú, la tableta era así de nana. No era nada. Además, eso no nos debería andar así con lo que pagamos, tío. Ya, tío. La verdad es que eso. Bueno, nuestros padres. ¿Volverías a repetir la experiencia tú? Por mi experiencia, diría que sí. Que llevaría a mis hijos a... Bueno, no sé. Es que no sé si es el colegio al que fui yo. Me gustaban las profesoras y me lo pasé muy bien. Me sentía muy protegida. A lo mejor es porque estoy pensando en ese colegio y no tengo más experiencia de otros colegios religiosos parecidos. Y me parece muy bien porque yo personalmente he sido muy feliz ahí. He conocido a gente muy buena. Tanto compañeras como... Como profesoras. Y... Claramente. Y... Y no sé. La verdad es que me gustaba que fueran estrictas de alguna forma. Porque también a mí personalmente me ha hecho crear la persona que soy hoy. Y si mis hijos algún día tengo y los llevara a un colegio así, espero que también les sirviera para conseguir una disciplina y unos valores que yo considero muy importantes en una persona. Así que personalmente sí lo haría. Y de todas formas, en cualquier caso, si fuera otro tipo de colegio, otro tipo, aunque sea religioso, de chicas o no religioso, chicas o chicos, creo que es muy importante entender realmente el colegio cómo funciona, lo que imparten ahí, cuáles son los valores que ese colegio considera más necesarios. Y de ahí pues cualquiera puede ser una buena opción mientras que sea acorde con lo que uno busca. En ese sentido yo estoy muy contenta porque la verdad que nos formaron bastante para luego no sentirnos desprotegidas de cara a la universidad, de cara a selectividad. Entonces en ese sentido súper bien. Y en cuanto a valores como personas y demás también nos ha ayudado mucho. Así que la verdad que no tengo mucho más que añadir porque creo que lo he explicado súper bien. Y bueno, yo repetiría la experiencia en un colegio de chicas o religioso, pero sí que es verdad que si tengo que pensar en un futuro en si tuviera hijos, me gustaría que tuviese la oportunidad de hacerlo en uno mixto. Para que pueda convivir con ellos y quizás porque a mí me faltó también un poco y no sé. Claro, evidentemente buscas que ellos tengan los menos desafíos en la vida posible. Exactamente. Sí, sí, eso fue un desafío para ti. Es normal que no quieras que ellos pasen por los mismos. Que hemos de reconocer también que fue un poco duro porque sí, nos han preparado súper bien, pero también para un niño la carga de estudios a veces se hacía muy pesada. Porque yo recuerdo que el cambio del colegio en el que yo estaba público al privado fue un cambio brutal. O sea, fue muchísimo. Y de hecho yo veía que mis amigos del otro colegio tenían vida social todos los días. Salían a la calle, jugaban, estaban en el parque y yo era, para ser una niña, 24 horas estudiando. O sea, es que yo vivía para estudiar. Para mí sí que como niña se me hizo duro y pesado el tener tanta exigencia por parte del colegio. Pero bueno, que nos benefició para prepararnos un poco para lo que nos esperaba en un futuro. La infancia como tiene también es un poco... Un poco dura. Un poco dura. Pero bueno, que esa es nuestra experiencia. Sí. Y que esperamos que os ayude mucho. Bueno, pues ya nos vemos en el próximo vídeo, que no sé ni cuándo será ni de qué será, pero será muy pronto. Y espero que ésta también baje muy pronto para poder hacer otro vídeo juntas. Ya. Así que vete buscando otro vuelo, niña. Pues nada, que lo he dicho. No te preocupes si es porque se me ha metido un trozo de la gana. O por eso me metí agua. Es que a todos dicen. Dicen, se me ha metido un trozo ahí. Pero ella no bebe agua, ¿sabes? Teníamos que hablar de lo que está buen horror uno de ellos. Sí, pero... Espérate. Espérate. ¡Aquí ha lo que importa! A ver, el tomate. Aparte de que esa es un cole... El motivo por el que queríamos contarnos un poco... No, 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 esto no lo podemos sacar. A ver, que es trabajo. Exacto. Tudé. 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 Tenemos que ir cortando ya. Vale, pues cortamos. Venga, pues cortamos. No eres tú, soy yo. La bandeja era la que suponía... Pues si a Lorena le estaban dando el cuerpo... De Cristo. Hazlo como que lo estás... Son 10 años, porque... No tenemos 28. Y salimos con 18. Pero vamos a cumplir 28. 29. ¡11 añitos! No me hace tanta gracia a mí.